Esta ocasión estamos en la semana correspondiente al diagnóstico nutricional en campo y vamos a hablar de la nutrición de precisión y cómo darle un seguimiento. Entonces hay unas ciertas técnicas de diagnóstico nutricional que se dan en campo que tenemos que nosotros de alguna manera compensar o darle ese seguimiento para que el cultivo tenga un buen desarrollo. Es un programa de fertilriego que se basa principalmente en la demanda que tiene el cultivo de fertilizantes. Consideramos los aportes que tenga el suelo según un análisis nutricional y en función de eso hacemos un programa de abonado de fondo, que es lo que aplicamos al inicio para que tengamos un suelo bien balanceado en función de la capacidad de intercambio cationico y el porcentaje de saturación de bases que nos da un análisis. Esto de acuerdo a la demanda del cultivo que seleccionamos. Con eso arrancamos y seleccionamos un programa de fertilriego que lo vamos a basar en las curvas de demanda que las vamos a ver más adelante, que es lo que requiere el cultivo, y una solución nutritiva fisiológicamente balanceada para ese cultivo. Entonces, esto ya una vez que lo definimos, le damos un seguimiento permanente durante todo el desarrollo del cultivo, acompañado de análisis de suelo, soluciones del extracto saturado y las muestras de análisis foliar. En el caso de Pesciolo y de Sabia, y un diagnóstico en función del tipo de manejo que vayamos a realizar, que hay distintos, lo vamos a ver en su momento, el NCRS, el DOP, el DRIS y el CND. Vamos a ver estos procesos. Y con este ajuste vamos a estar haciendo correcciones para que tengamos un buen desarrollo del cultivo. Entonces, ¿cómo determinamos la demanda? Primero que nada, el rendimiento esperado de nuestro cultivo se obtiene de la proporción de materia seca. En el caso del pimiento, se espera que sea un 7%, pepino un 5% y tomate un 6%. Esto se divide entre el índice de cosecha. En el pimiento esperamos tener un 0.46%, en el pepino un 0.4% y tomate un 0.6%. Es decir, es más rendidor el tomate, es de mejor calidad, si se dan cuenta. Y se obtiene un total de materia seca de la planta. Esto nos tendría que construir para alcanzar el rendimiento esperado que nosotros determinamos. Se multiplica por el requerimiento interno del cultivo para cada uno de los elementos, que es el porcentaje de materia seca que tiene nuestro cultivo. Son datos que se realizaron. Este índice de materia seca se determina en función de las diferentes etapas, con una nutrición ideal. Y el resultado es el requerimiento que se manda del cultivo en cada uno de los elementos. Y aquí están. En el caso del pimiento, por ejemplo, el porcentaje promedio de materia seca de cada nutriente dice que el pimiento requiere por cada 100 gramos de materia seca, 2.2 son de nitrógeno, 0.3 de fósforo, 3.6 de potasio, 2.2 de calcio, 0.55 magnesio y azufre, 0.4. Entonces, si tenemos estos niveles en el pimiento, tenemos un cultivo balanceado. En el caso del pepino igual. Entonces, nosotros en el análisis de tejido seco determinamos que estemos dentro de estos parámetros, así como en el tomate. Y cuando lo hacemos para el caso de granos, el requerimiento hasta ahora que hay, ideal para un cultivo de alto rendimiento, en el caso de maíz, se requieren 220 kilogramos para tener 10 toneladas de maíz por hectárea. Como pueden ver aquí, hay 22 kilos de nitrógeno, 4 de fósforo, 19 de potasio, 3 de calcio y 3 de magnesio y 4 de azufre. Si aplicamos estos kilos por tonelada de que queremos producir, nosotros vamos a tener ese rendimiento fisiológico. Claro, claro que hay un límite fisiológico. Yo no puedo aplicarle 600 toneladas de nitrógeno para ver si obtengo 30 toneladas de maíz. Porque va a depender de otros factores, no nada más en la nutrición. Entonces, tenemos que partir de una media local. En Sinaloa la media hoy en día es de 12 toneladas por hectárea. Entonces, si nosotros consideramos esa media y nosotros, nuestros terrenos, nos han dado ese potencial de rendimiento, entonces hacemos esta aplicación. Pero, hay que hacer ajustes de corrección. Es decir, los fertilizantes aplicados al suelo no son completamente asimilables para el cultivo. Se tienen pérdidas por absorción, por precipitación, porque se le exibia, escurre, una parte se volatiza, etc. Varias formas de perder nuestros nutrientes. Entonces, se debe utilizar un factor de corrección para compensar estas pérdidas. Por ejemplo, en suelos calcáreos, solamente el 53% del fósforo que aplicamos lo puede asimilar la planta. Y la cantidad de fertilizante fosfatado se termina multiplicando por la demanda. En este caso, sería por 1.9 para decir si nosotros aplicamos en el caso, vieron acá de fósforo para maíz que son de 4 kilogramos por tonelada, entonces, tenemos que considerar que en un suelo calcáreo tenemos que multiplicar 4 por 1.9. Entonces, ya no serían los 4, sino serían 8 o casi 8, ¿no? los kilogramos por hectárea. Esto es para este análisis particular. En el caso de potasio, puede variar nuestro factor de corrección de 1.42, dependiendo también de otros factores como lo vamos a ver más adelante. Estos ajustes en fertilización no son más bajos que el caso de la aplicación directa al suelo. Es decir, la alta frecuencia en el fertiliego aumenta la concentración de fósforo y potasio. Es así como nosotros tenemos un mayor aprovechamiento de estos elementos y por lo tanto son más absorbidos por las raíces de la planta. Aquí pueden ver en esta tabla cómo son los dos panoramas distintos. cuando tenemos las aplicaciones de nitrógeno en un ambiente que es de preplanteo o que no lleva un sistema de riego por goteo, el factor de corrección ronda entre el 1.2 y 1.25 para la cantidad de nitrógeno que se aplica. Es decir, si aplicamos una necesidad de 20 kilos por tonelada por hectárea, en este caso vamos a considerar el factor inferior en otras condiciones y en el caso del fertilriego es diferente, es de 1.1 a 1.2 es decir, se aprovecha más en fertilriego el fertilizante nitrógeno. Para el ejemplo de fósforo que veníamos mencionando en la tabla anterior dice que en riego rodado se debe de hacer un factor de corrección para fósforo de 1.9 a 2.2 si nosotros utilizamos el parámetro más alto de 2.2 para nuestra recomendación por hectárea de 4 kilogramos de fósforo por tonelada entonces tendríamos 4 por 12 toneladas que nos da un hectárea sería 48 por un factor de 2.2 nos da un total de 106 kilogramos por hectárea de fósforo para un cultivo de riego rodado pero ese mismo criterio lo aplicamos en un riego de fertilriego entonces nuestros 4 kilos de fósforo por 12 toneladas por hectárea nos da 48 por 1.6 nos da 77 77 kilogramos para 12 toneladas por hectárea entonces esto nos da un rendimiento del del aproximadamente el 27% de ahorro de fósforo en un riego rodado es así como nosotros podemos eficientar la aplicación de los fertilizantes en función de la condición o de la tecnología que se utiliza ¿cómo determinamos la cantidad del nutriente a aportar de acuerdo al análisis de suelo? primero que nada el requerimiento que mencionábamos hace un momento de 105 kilogramos de fósforo por hectárea pues se va a considerar aquí ya consideramos el factor de corrección pero nos falta restarle el dato del análisis que tengamos en el suelo más un nutrimento residual que pudiéramos dejar para sostener la fertilidad de nuestro suelo para que podamos tener un ambiente equilibrado eso es igual a la cantidad de fertilizante a aplicar dependiendo de la fuente el nitrógeno se recomienda aplicar la base del 15 al 25% del total recomendado y fertilizar el balance en la tasa que corresponda al estado de desarrollo es decir en etapa de desarrollo vegetativo floración en espiga en grano lechoso grano masoso etcétera se va distribuyendo los fertilizantes es muy importante cuando se desee incorporar materia orgánica ya que se puede aportar el nitrófono con fuentes orgánicas hacer la cuenta de cuánto estamos aportando para determinar la cantidad de nutrientes que aportar de acuerdo al análisis del suelo el fósforo puede ser aplicado en su totalidad de base o aplicar del 20 al 50% y fertilizar el balance de acuerdo al estado de desarrollo se utiliza normalmente fuentes económicas como el superfosfato simple que es el 018-0 que además viene adicionado con 18 de calcio y 11 de azufre el superfosfato triple 045-0 que además trae 12 de calcio y 1 de azufre el 11-52-0 el 18-46-0 depende de la fuente que tengamos disponible del costo y de nuestras condiciones de aplicación el potasio se recomienda aplicar de base del 20 al 30% normalmente el sulfato de potasio es una fuente estándar económica y se fertiliza el resto de acuerdo al estado del desarrollo del cultivo otra opción es fertilizar el 100% de los requerimientos distribuidos de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo si tenemos la distribución bueno pues entonces podemos aplicarlo como si fuera una una aplicación a la avena vamos a llamarlo de otra forma coloquial con el goteo los podemos aplicar dosificados lo que la planta requiere como verán aquí esta es la distribución durante todo el ciclo que también se denominan curvas de demanda en este trabajo de investigación ellos determinaron la absorción de los diferentes elementos durante un ciclo de cultivo para pimiento con un rendimiento estimado de 100 toneladas por hectárea si seguimos esta tabla podemos estimar este rendimiento para nuestro cultivo de pimiento en el periodo lo dividen en periodos que es el periodo uno de cero a treinta y cinco días donde aplicaron solamente punto cero cinco kilogramos por hectárea o perdida de nitrógeno punto cero cero nueve de fósforo punto uno de potasio punto cero seis de calcio y punto cero veinticinco de magnesio si lo multiplicamos estos diarios por los treinta y cinco días nos da en el periodo uno dos kilogramos de nitrógeno no alcanza a ser un kilogramo de fósforo tres de potasio dos de calcio y uno de magnesio y así se multiplica para cada uno de los periodos la fertilización si se dan cuenta se llega a triplicar en el siguiente periodo el mes siguiente de dos de nitrógeno sube a siete fósforo de cero sube a uno y así sucesivamente luego en el mes número tres se vuelve a triplicar la cantidad que estamos aplicando de siete se vuelve a dieciocho el nitrógeno el uno de fósforo se vuelve a tres el dieciséis de potasio se duplica treinta y cuatro y así sucesivamente y en el periodo número cuatro es un es un incremento menor sigue conservando un incremento moderado porque estamos en la etapa más importante de desarrollo de floración aquí no podemos causar estrés a la planta para que no tengamos abortos o desbalances nutricionales y cuando ya pasó esta etapa en la siguiente etapa la número cinco ya se da el incremento fuerte de nuevo si se dan cuenta aquí entra de veinte sube a treinta y nueve durante todo el periodo de nitrógeno se cuatriplica el fósforo de tres a doce se duplica el potasio de treinta y nueve setenta y dos para poder llenar los frutos que ya cuajó la planta y a partir de ahí el incremento se da de manera sustancial de nuevo en el periodo seis y así en el siete para luego empezar a disminuir en el periodo en el último periodo porque ya estamos ya cosechamos la gran mayoría de los pimientos y la planta sigue desarrollándose demandando nutrientes entonces tenemos un total de demanda del cultivo de doscientos unidades de nitrógeno setenta y tres de fósforo casi quinientas de potasio ciento setenta y tres de calcio y ciento once de magnesio entonces de esa manera podemos considerar que ese es el total de fertilizante aplicado durante todo el desarrollo entonces la producción se midió en este trabajo de investigación en materia seca aquí en la figura A en los tallos cómo se fue midiendo este dato también cómo se midió la biomasa en hojas la biomasa en los frutos y finalmente en la biomasa total del cultivo entonces fueron midiendo qué tanto carbono o materia orgánica se estaba construyendo durante los días que iba avanzando la planta entonces de esta manera la adición de los fertilizantes fue incrementando la biomasa del cultivo es decir fue construyendo una planta es así como se miden las curvas de rendimiento en función de la materia seca producida entonces cómo llegamos a ese desarrollo vegetativo ideal pues es un seguimiento cómo se esa es una receta de cocina pero se tiene que estar dándole un seguimiento cómo lo hacemos porque el clima no es el mismo todos los años las variedades cambian los invernaderos tienen diferentes mejoras áreas de oportunidad entonces tenemos que nosotros darle un seguimiento al cultivo con un equipo pues muy convencional que podemos construir dentro del invernadero o en el campo abierto que puede ser un riego que es un metro de cinta de aproximadamente a los 14 metros de la cabecera hacia adentro con un recipiente para colectar la solución que estamos aplicando y conocer la carga de agua que estamos aplicando todos los días medir en ella la conductividad y pH para saber qué estamos aportando en el suelo medir qué tenemos que después de lo que nosotros aportamos qué queda en el suelo con la extracto de obtenido de la sonda de succión que también se denominan de manera de colocar chupatubos también podemos tomar muestra de suelo para hacer extracto de pasta saturada que lo hicimos en laboratorio extractos diluidos del suelo que se hacen técnicas rápidas ahí en campo o la fertilidad con la solución extractante con un ácido leve y de manera visual nosotros podemos ver la planta que tenga un desarrollo de color verde adecuado en el análisis de tejido vegetal que nuestro contenido total en los foliolos esté correcto y las fracciones activas en el pesiolo qué es lo que se está moviendo los iones que se mueven en la savia y qué otras determinaciones podemos hacer azúcar almidón entre otros parámetros de calidad de la planta el seguimiento de la fertilización en el suelo se debe conocer el potencial nutritivo del sustrato o del suelo medido con cualquier tecnología es decir cardis medidores de nutrientes se obtiene el valor actual al momento en que se muestrea se determina conductividad ph cationes como calcio magnesio potasio sodio aniones como nitrato fosfatos cloros bicarbonatos sulfatos carbonatos y microelementos esos seguimientos permite conocer el potencial osmótico con la conductividad y los elementos fundamentales del potencial hídrico en la fertilización entonces el conocimiento del nivel energético y la composición de la solución del suelo es la base para la gestión de una buena fertilización de esta manera la variación que podemos tener en el suelo puede hacer unas modificaciones en el potencial hídrico por lo que nosotros pudiéramos corregir probables errores muchas veces no nos podemos confiar solamente del análisis foliar porque en pruebas de laboratorio se encontraron contenidos similares con plantas que dan un rendimiento de un kilogramo con aquellas que dan rendimientos de 5 kilogramos es por ello que es un análisis completo integral entonces el seguimiento de la fertilización en el suelo es la composición de la solución nutritiva que se puede diseñar teniendo en cuenta la contribución porcentual de la solución que nosotros aplicamos al suelo con los parámetros de conductividad nitratos calcio magnesio sodio y cloro y la gestión de la fertilización mediante esta metodología implica conocer el estado nutritivo de la solución del suelo para poder diseñar una solución nutritiva de inicio correcciones de los elementos nutritivos aportados en función de cómo interactúa esta con el suelo o con el sustrato en caso de que fuera hidroponia y los seguimientos semanales para estar haciendo esas correcciones considerando que cuando hagamos nuestras aportaciones los nutrientes tienen sinergismos y antagonismos entonces sabemos que por ejemplo los fosfatos se ven afectados por el calcio asimismo el potasio puede inhibir calcio y magnesio entre otros sinergismos entonces el seguimiento del parte riego se hace de estos muestreos que se dan en campo el sitio de muestreo bien importante tiene que ser entre los goteros y 10 centímetros separados del último gotero así como del centro de la planta 10 centímetros separados hacia la parte externa cualquiera que sea el caso se debe mostrar siempre el mismo punto para evitar que haya errores en las lecturas entonces con eso nosotros tenemos un buen diagnóstico de campo para poder tener una buena y cumplir con los efectos de la planta que estábamos mencionando el programa de riego que se que se que se